La Fiscalía Indígena logró la detención de otro presunto implicado en la muerte de una niña de 12 años de edad ocurrido en el municipio de Chilón. El hombre, identificado como Miguel N., es el tercer sujeto capturado como probable responsable de este feminicidio, suscitado el pasado 17 de agosto. Los productores pecuarios de la región norte de Chiapas se reunieron con las autoridades de seguridad y de procuración de justicia para determinar acciones contra el robo de ganado, uno de los delitos más recurrentes en la zona norte de esta entidad. Se acordó realizar tareas conjuntas con la Guardia Nacional. Elementos de la Policía Estatal y Municipal de Tuzantán y Cintalapa lograron evitar los robos a una persona y a un comercio. En Tuzantán detuvieron a Rosalindo N., quien atacaba a una persona con navaja en mano para quitarle su motocicleta. En Cintalapa aprendieron a Moisés Alejandro y a Jorge Alejandro N., que minutos antes habían asaltado un negocio de comida. 10. Noticias